Voy solita por el mundo, no sé qué voy a hacer ¿Quién me voy a hacer? Mis ojitos están llorando, ay, ¿quién me va a querer? ¿Quién me va a querer? Voy solita por el mundo, no sé qué voy a hacer ¿Quién me quiere a mí? Mis ojitos están llorando, ay, ¿quién me va a querer? ¡Au! Hay otros, pero ¿dónde están? ¿Quién me va a querer? ¿O lo que me ha llegado en el cielo? ¿Quién me va a querer? ¿Quién me va a querer? Podés dar un poco. ...de sentimiento, ando robando, de encuentro a encuentro, y tengo heridas que serían. ¡Aguien! ¡Ese es... ¡Ese es... ¡Ese es... ¡Aguien! ¡Ese es... las cosas que pasó estoy solita llevo la vida un poquito loca en mi cabecita si tú supieras como me siento se me acariga Hablando de mujeres, chicas y mujeres En el pueblo concierto con ella Y soy de los que cantan las chicas y mujeres Y yo cante una son en contra de ellas Y seramos toda la vida ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué es esto? ¡Algo tiene que suceder! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Que me quieran Y que me quieran Que me quieran Y que me quieran Y que me quieran Y que me quieran Por favor, por Dios Voy solita por el mundo No sé qué voy a hacer Y solito están llorando Ay, ¿quién me va a querer? ¿Quién me quiere a mí? Voy solita por el mundo ¿Quién me va a querer? Mis ojitos están llorando y no sé qué voy a hacer.